¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otra vez más a mi canal Bienvenidos a un nuevo gameplay de Resident Evil Revelation 2 Antes de nada Bueno, indicar que ya por fin tenemos PC nuevo, por lo tanto Espero que podamos Grabar más de continuo Poder volver a freír esa gameplay y demás ¿Vale? Después de eso, pues lo que digo siempre Antes de empezar, muchas gracias por estar ahí Por el apoyo que dais y como siempre por estos ratitos Tan buenos que pasamos con el tema de los videojuegos Recordamos que en el capítulo anterior Terminamos la primera parte Del tercer capítulo De la parte de De Claire y Moira Y en este vamos a empezar La tercera parte del juicio Del tercer capítulo Con Barry y Natalia Así que vemos el adelanto Y al lío Anteriormente en Revelations 2 ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Oh, me ha pinchado! ¡El miedo a ti, mentiros! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas ¡Oh, me creíble a ti, mentiros! ¿Qué quieres hacer trampas? Claire, la niña no está Cuando estaba con Moira Intentábamos ir hacia esa torre ¡Arric! ¡Hay algo justo ahí! ¡No he estado esperando! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿Dos Huesker? ¡Natalia! Ahí fue justo donde lo dejamos En la segunda parte del segundo capítulo Con Barry y Natalia ¿Vale? Y bueno, pues A ver si conseguimos escapar Y llegar a la torre Encontrarnos con Con Claire y Moira Natalia 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 Alex Alex Wesker ¿Huesker? No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. La has... matado. ¿Y aún queda una aquí? ¡Arric! ¡Por allí! Te mataré más tarde. ¡No! ¡Vamos! ¡No te pares! ¿Puedes andar? Te queda llevarle embrazos. No sé si estará molestando mucho el ventilador, pero es que si no lo tengo puesto aquí, donde vivo, me cuezo. Así que se molesta mucho, pido un poquito disculpas. Era Alex Wexker. Es la responsable del experimento de hace seis meses. La llamaban la autoridad. Me ha quitado a Moira. Y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? Lo siento. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido. Lo siento. No puedo recordar nada más. Cielo, lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Ya sabemos que Alex Wexker es la... la autoridad. ¿Estás bien? Es mapita de bien. Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho. Incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No. Solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dice... Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Que la vida has curado, ¿no? Pues ya puedes andar. Ya hay hueco. Vamos a salir un momento. Vamos a salir un momento. Vamos a salir un poquito, a ver si hay algo. El vato pacio. Otra hierba, que bien. Ahora hay que hacer algo aquí. De momento. Pasamos. ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Hostias. Hostias. Aléjate, dicho. Aléjate, dicho. También lo pasamos. También lo pasamos. Hostia puta, que susto, man. Aquí abajo no estamos a salvo. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? No dice nada. Estoy casi que me unificado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Aquí se me va a liar aquí! Me da la estúola, que se va a liar aquí ¡Vamos! ¡Gracias, que es así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes, no puedo! Vale, vale, vale. Esto muera en contra de munición. Vale, ahí hay algo. Ahí está. Vale, si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien, puede salir. Sin gastar mucha munición a lo tonto ni ese tipo de cositas. Algo así. Si me dispara con el rifle a lo loco. Vamos tiro a tiro. Yo creo que podemos tirar para adelante bien. Vamos a ir. Aquí encontramos algo o tenemos que continuar por aquí. Vale, tenemos una cajita que me va a abrir esta muchacha. Ah, no, palanca. Palanca, tío. O sea, por aquí... O me la... Por aquí deberíamos haber pasado ya con... Igual me la he saltado. Igual me la he saltado, tío. ¿Verdad? ¿No me la he saltado? ¡Verdad! ¿Qué pasa? ¿Qué por culeros son esos, tío? ¿Qué por culeros son? De verdad ¿Qué por culeros son? ¿Está...? Sí, déjalo estar Pobre hombre, ha muerto solo Espera, esto es de Moira Mamá, Polly, soy yo Creo que me ha llegado la hora Solo quería deciros, yo quiero Y a Barry Papá Sienta a ver si estás tan mala hija No, no has sido mala hija Barry Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho a mi hija Vamos a salir de aquí Pégate a mí, ¿vale? Sí Mira, aquí tenemos Daño a nivel 2 Si lo metemos aquí Tenemos un hueco Ahora bien De momento No hay torniquetes Vale Vale Tengo Bomba trampa Bomba de humo Bomba trampa Vale, entonces ahora, aquí cogemos alcohol, alcohol, y leemos eso, no hay más, ¿no? Vale, leemos esto. Gracias. 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 Hmm, mapita, qué bien. Hostia, aquí lo ponen bastante a la vista, eh. Bastante a la vista. Ahí sabe el camino. Sin salida Creo que podemos abrir la puerta desde arriba Natalia, ¿puedes abrir la puerta desde ese lado? Vale, espera ¡Ven conmigo! ¡Lo siento, tonto! Vale, no estoy al tanto Bueno, eso es pa' esto Venga, tira, tío ¡Vamos! 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 este tío que pone en tensión todo no sé por qué me temo que aquí va a haber un boss y a ver voy a tirar a ver si puedo tirar eso va a haber un boss y esto va a servir para que para hacer explotar un poco como si lo viese no me imagino eso para defenderte ¿no? ¿en serio? me cago en cago en todo tío tampoco era tan difícil no 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 ¡Vamos! 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 Vamos a tirarlo porque luego puedo pasar si estamos cerca pues vamos a cargar todo primero no pues te voy a... te voy a dar algo lo que se me levanta en el ultimo momento, ahora es tu no te voy a dar algo una matanza ahí me cago eh me cago vale Coño. Ahí está. Coño. Coño. Perfecto. Coño. Yo huigo a más, tío. A curar. Coño. 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 Cloño. Ahi está. Ahí queda otro. Ahí va. Qué poquito ha faltado Venga va, seguimos Venga va, seguimos Vale, ya casi estoy Vale, creo que allí hay algo Hola, pobre niña ¿Por dónde se tiene que meter, eh? Mary, disparale a eso Mary, creo que allí hay algo Se está detrás No puedo pasar Mary, este El monstruo no nos está mirando Mary, estás cerca Abajo, de prisa Mary, disparale a eso Disparale, rápido Pasa a la derecha Disparale, rápido No puedo pasar Mary, este Qué buena esa, ¿no? Qué buena esa Natalia, la compuerta La tengo Bien,試 разработ No puedo pasar No puedo pasar souvent No puedo pasar Come Stand ¿Qué pasa? 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 Ahí está? Ahí está? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué hayesponen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Justo desde aquí Vamos a dejarlo en pausa Vale La verdad, joder, súper contento Pudiendo grabar así de esta forma Más tranquilo Sin miedo a que se me quede pillado el programa Ni demás Grabo todo el tirón Y esto es un lujo, una maravilla Así que nada chicos, me despido aquí Si os ha gustado, like y suscríbete Si no os gusta, pues un dislike o lo que queráis En los comentarios podéis poner verde Lo que os apetezca Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias, hasta la próxima